Rangel Silva será el gobernador, sin dudas la juventud te apoya Rangel Silva será el gobernador, viva la revolución Y aquí en Trujillo eras el vencedor Vamos con Rangel Silva muchachos Escucha Trujillo el candidato llegó De la mano con Chávez viva la revolución Trujillo esta alegría se estremece completo Aquí está Rangel Silva nuestro gran gobernador Escucha Trujillo el candidato llegó De la mano con Chávez viva la revolución Trujillo esta alegría se estremece completo La juventud la apoya y brilla de la emoción Rangel viene a Trujillo es a trabajar duro a gobernar Revolucionario listo para batallar Socialista incansable y con Chávez va alcanzaremos la victoria Y esta lista está Vamos Trujillo vamos a ganar Con Rangel Silva Trujillo ganará Con Rangel Silva Trujillo ganará Escucha Trujillo el candidato llegó De la mano con Chávez viva la revolución Trujillo esta alegría se estremece completo Aquí está Rangel Silva nuestro gran gobernador Escucha Trujillo el candidato llegó De la mano con Chávez viva la revolución Trujillo esta alegría se estremece completo La juventud la apoya y brilla de la emoción Es Rangel Silva el próximo gobernador Y aquí en Trujillo tú serás el vencedor Es Rangel Silva el próximo gobernador Y aquí en Trujillo tú serás el vencedor Tú serás el vencedor Sin duda es el vencedor La juventud revolucionaria trujillana Apoya a su candidato a Henry Rangel Silva A la gobernación de Trujillo Chávez corazón de mi patria Chávez confía en Trujillo para la segunda batalla perfecta Con Rangel Silva Escucha Trujillo el candidato llegó De la mano con Chávez viva la revolución Trujillo esta alegría se estremece completo Aquí está Rangel Silva nuestro gran gobernador Escucha Trujillo el candidato llegó De la mano con Chávez viva la revolución Trujillo esta alegría se estremece completo La juventud la apoya En Miranda, Azucre, Bolívar, La Ceiba, Monte Carmelo, Rafael Rangel, Carvajal, Valera En Carache, en Escuque, Andrés Bello, Motatán, en Urdaleta, en Candelaria, Pampana, Boconó, Pampanito, Trujillo, en Felipe Márquez, Cañizales y en Campo Elía El gobernador de todos los trujillanos Con Rangel Silva nuestro gran gobernador زalina de la Gracias.